Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición de videos gratuitos de Cronista de tu Ciudad e Historia Digital. Vayan poniéndose cómodos, que va entrando la gente. Prendo el chat. Bueno, ¿nos escuchan bien? ¿Se escucha sin problemas? Perfecto, ahí Rodolfo Seide nos lo indica. Vamos llegando. Está Machado poniendo el celular en silencioso. ¿Cómo va? ¿Cómo va a todos? Mati, Marcelo de Biase, perfecto, se escucha bien. Fantástico, tenemos el mismo setup de la vez pasada, con el micrófonito acá, la computadora acá para controlar y compartiendo pantalla e ir mostrándoles. Así que bueno, hoy vamos a hacer también un paso para mostrarles algunas fuentes de información, probablemente algunas las conozcan, otras no tanto, así que la idea también es seguir compartiendo con ustedes todos esos lugares donde buscamos información. Ah, mirá, acá Machado ya está largando un vivo de Instagram. Fantástico, ¿qué nivel? Pará, podés agregarme y salimos en los dos. ¿Vos decís? Sí. ¿Cómo se hace eso? Pará, que yo me sumo a tu vivo. Estamos produciendo en vivo, Davos y Caballero. Pará, que yo me sumo a tu vivo. Hoy salimos un poco a caminar por distintas vías y encontramos un edificio que después les voy a mostrar la foto porque es realmente interesante. primero cómo lo plancharon y después realmente cómo estaba la firma en algún lado, no sabemos si hubo un cartel o qué, pero realmente pudimos encontrar la firma y ahí está. Y es un nuevo edificio de edificio de Plu que ni siquiera entró al libro. Acá. Así que... Ahí está. Ah, empezamos a poner la tuya ahí. Claro. Ah, mirá que épico. Así que bueno, nada, estamos transmitiendo en todas las vías que podemos. Por todos lados. Por todos lados. No sé cómo vamos a hacer para que no se metan todos los sonidos y audios y demás. A ver si bajando el audio se graba igual. Yo recuerdo que sí. Imagino que sí. Alguien nos dirá, no se escucha como... Claro. ¿Qué están haciendo las películas? Oiga señora. Ahí estamos. Así que bueno, nada, la idea es contarles un poco qué hacemos. Aquí Alejandro Abachado y Bruno Correia. Se acopla. Sí, bajalo, bajalo un poco. En el crófono. Se acopla, pago y... Bueno. El asunto es que estamos en un montón de plataformas a la vez, simplemente para comunicarnos. Pero si no, si sale mal, no se está bien. Sí, ya me bajé. Bueno, perfecto. Ya estamos tratándonos, ven, experimentando en vivo un poco. Ya está siendo las 7 de la tarde. Empezamos. Bueno, como les decía, la idea es mostrarles un poco nuestras fuentes de información. Dónde conseguimos nosotros, porque no nos gusta esa idea de a veces hay gente que encuentra o poner una página web, algo interesante, y lo oculta, no lo comenta, o va alargando las fotitos de a poco, y uno le pregunta, ¿de dónde sacaste eso? Y se hacen los misteriosos. Con Ale hemos conocido varios así. Así que bueno, la idea es comentarles también otras herramientas. La vez pasada vimos las fotos aéreas de Buenos Aires en el mapa interactivo, y hoy les vamos a mostrar otro par de actividades que se pueden hacer con el mapa interactivo para ir consiguiendo más información. La verdad que he estudiado otras ciudades, y la verdad que Buenos Aires, a pesar de todos los problemas que todos conocemos, tiene muchas herramientas disponibles para investigarla, y creo que está bueno compartirlo. También le vamos a contar un par de páginas web, como por ejemplo Instamar, que es realmente un acervo fotográfico y información increíble. Así que, y bueno, la segunda parte también es... Ah, mirá, María de Luján dice que está participando desde Pihué. Desde Pihué, qué grande, Pihué. La gran colonia francesa, Pihué. Estamos llegando a todos lados, nuestra idea también es llegar un poco también al interior, vamos a agregar nuevas charlas sobre... Vamos a tener eso, bueno, estamos llegando a La Plata, ahora con Marcelo Metaller, y bueno, la idea es ir lentamente, ir avanzando, ya tenemos con Neugez y Reich prometida una charla sobre Bariloche. Bueno, los teatros van a ser también de Córdoba, de Paraná, la charla de los teatros del 20, creo que es. Sí. Este va a ser una charla interesante también, les vamos a contar también las charlas que se vienen. Y fundamentalmente, bueno, estamos también transmitiendo en internet, en Instagram, porque hay una explosión de cuentas, es la mejor noticia que ha tenido la pandemia a nivel patrimonial, cómo se ha venido realmente un montón de gente que se ha volcado sobre la ciudad, y como él les decía, la ciudad tiene muchas cosas para investigarlas, por ejemplo, todo lo que es obra pública se pueden meter en el CDIAP, ¿sí? El CDIAP es una página del Ministerio de Economía, ¿sí? El Ministerio de Economía es, lógicamente, el que financia todas las obras públicas, entonces tienen un archivo. Por supuesto, no te la dan regalada y en alta, si no, por lo menos hay un buscador, y ustedes pueden poner por escuela, por tipología. Bueno, mira, les vamos directamente a mostrar la página, porque, ¿qué tiene el CDIAP? ¿Qué es interesante? El CDIAP recibe el archivo del MOB, del Ministerio de Obras Públicas, que fue el que se encargó de todas las obras a lo largo y ancho del país, todo lo que era la parte pública. Entonces, todo ese archivo quedó en lo que es el CDIAP, y ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar mostrándoles esta página. Acá estamos. Bueno, como pueden ver, esta es la página del CDIAP. Acá está la dirección. Ahí yo muestro por acá. Perfecto. Para Instagram. Acá está la dirección, que voy a pasar en el chat, para que todos puedan acceder y grabárselas. Después, igualmente, esto va a estar subido también en YouTube, de forma gratuita, y en los comentarios va a estar todas las direcciones. Bueno, lo que están viendo, esta es la página del CDIAP. Entonces, acá es donde se pueden conocer y explorar los fondos documentales. Entonces, por ejemplo, si entramos en el buscador, podemos buscar, por ejemplo, Casa de Gobierno. A ver qué nos... Esto es una cuestión también de experimentar, ¿no? Una vez que ustedes lo conocen esto, entran y empiezan a buscar. Entonces, por ejemplo, acá lo tienen, ¿no? Casa de Gobierno en San Salvador de Jujuy. No, bajamos y acá dice, todos los planos de la obra que están disponibles, todas las fotos de la obra disponibles. Entonces, por ejemplo, vamos a ver fotos de obra. Cuando entramos a las fotos de obra, pueden ver en este costado, todas las... Vamos a checar esto. Todas las fotos que tiene disponible el CDIAP. Si no muestra foto, es porque no está digitalizada. Esto ustedes se pueden contactar con el CDIAP. Ustedes pueden hacer pedido de información a través de Internet. Toma su tiempo, pero con el código de identificación única que ven acá, ustedes pueden pedir la foto. Se la van a dar en media calidad. O sea, ustedes acá la están viendo en baja. Esto está en baja calidad. Como pueden ver, miren el tamaño que tiene. Pero al menos, si bien no sirve, sirve como referencia a la hora de pedirla y te la dan en media con la marca de agua que ustedes ven. Entonces, eso puede ser molesto y a veces una noticia en alta. Y conseguirla en alta, lamentablemente, es muy difícil. Pero al menos en media es algo. Entonces, ven, tiene diferentes fotos. Les dice la fecha. Por ejemplo, esta es de 1927. Como pueden ver, toda esta información está disponible. El problema es que no se conoce. Vamos a ver, por ejemplo, para que tengan una idea, mientras él busca otra cosa, una de las grandes polémicas fue la demolición de todas las estatuas que estaban sobre la fundación Eva Perón, que hoy es la facultad de Ingeniería, ¿no? En Paseo Colón, ahí frente al Monumento al Trabajo. Bueno, ahí, por ejemplo, en el CDIAP están las fotos originales cuando se entronizaron las esculturas. Así que, bueno, es algo importante porque, por ejemplo, se pueden ver más de cerca. Nunca hay más que una foto general y un par de estampillas, pero no hay fotos cortas. Para eso, que es uno de los grandes misterios, cuáles eran las esculturas que después fueron destruidas o algunas incluso no se sabe aún qué pasó, porque las que tiraron al río eran de otro monumento. Pero bueno, ahí, por ejemplo, tenés algo para el que quiera investigar muy interesante. Como pueden ver, tenemos disponibles planos. Entonces uno tiene diferentes planos de los edificios. Esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de reconstruir edificios. Tienen las plantas, hay esquemas eléctricos, hay fachadas. Lamentablemente no está todo digitalizado. Lamentablemente se ve que el trabajo es enorme. Pero la verdad que este archivo sirve una enormidad. Aunque sea para conocer qué es lo que hay, para tener una idea. Algunas cosas, como por ejemplo esta, no da resultado. Pero uno puede ir buscando, por ejemplo, de la Casa Rosada. Yo les muestro. Por ejemplo, Casa Rosada. O sea, Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ven? Miren los planos. Tenemos todo un plano de fachada, planos de planta. Y esto la verdad, creo que los planos, por ejemplo, todo lo que son planos de edificios en pie, no se pueden pedir, ustedes no pueden pedir una copia de la Casa Rosada. Pero lo que es demolido, ustedes pueden conseguir, la verdad, sin grandes problemas. Como pueden ver, eso es lo que nos da el CDIAP. La verdad que es un acceso a información que la verdad pueden conseguirlo directamente por internet. Ustedes anotan los códigos únicos que les mostré ahí, y eso lo pueden usar para pedir la imagen en media calidad. Siempre va a venir con marca de agua, la verdad que el CDIAP es uno de los archivos que más se ocupa de pedir que citen la fuente, les va a mandar las imágenes con marca de agua, pero más allá de ustedes citar la fuente y tener que lidiar con la marca, no les van a prohibir usar la imagen. Así que es una fuente de información muy interesante, y bueno, les dejamos ahí para que puedan entrar, investigar, y perderse un poco en esos archivos que la verdad he encontrado cosas increíbles y apenas he tocado la punta del iceberg. Claro, sí, Joaquín Mariano Belgrado, por ejemplo, que es un arquitecto ahora que están apareciendo los descendientes, muchos de los descendientes a veces ni siquiera saben el acervo cultural que tienen, algunos han rescatado algunas cosas, muchas viudas o descendientes han donado al CEDODAL, que es el Centro de Información de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, o a la Sociedad Central de Arquitectos, pero esto es online, o sea, eso es lo interesante que podemos obtenerlo en forma rápida desde nuestra casa ahora que la mayoría de los repositorios siguen cerrados. Perfecto, bueno, ¿tenés alguna otra página? Ese plan podemos ver. Sí, otra cosa interesante, ustedes les mostramos la vez pasada lo que era el mapa de la ciudad interactiva, hoy se lo conocen mucho, generalmente se usa para buscar cómo llegar del punto A al punto B con el medio de transporte, pero hay otra página que es la Secretaría de Planificación, que tiene, la Secretaría de Planificación tiene mapas aéreos también, pero tienen más que los del mapa de la ciudad. Entonces, esperen que voy a compartir la pantalla para que lo vean. Acá tienen, esto lo están viendo, yo les voy a pasar también el link, esto lo vamos a poner, todos los que están en Instagram, esto después lo van a poder encontrar en YouTube, donde van a estar todos los links, y lo mismo para la gente que nos sigue ahora, por ahí lo pierden en chat y demás. Este es el link, no es directo, si ustedes entran a la página de la Secretaría de Planificación, no lo van a encontrar a simple vista, pero con este link van a llegar a esto que ustedes están viendo, que está un poco venido a menos, o sea, si yo les saco lo que es la ciudad, antes había acá un plano de la ciudad, se perdió eso, pero, en este lugar, con esto que dice capas acá, ustedes pueden seleccionar por ejemplo la década del 40, y parece que es lo mismo que el plano de la ciudad, pero, este nos permite hacer un zoom mucho mayor, ahora tienen que cargar la imagen, pero el zoom es mucho mayor de lo que nos permite el mapa de la ciudad, podemos, si ustedes hacen clic derecho sobre el año, van a ver que se abre Transparencia, se deslizan y con esto ustedes pueden elegir la Transparencia, ¿qué hacen con esto? Bueno, mira, ya Machado está descubriendo algo que no sabía, ustedes lo que pueden hacer es seleccionar también el año 2009, por ejemplo, y, en la década del 40, ustedes, cambian la Transparencia, entonces pueden ver, cómo cambia el plano de 1940 a el 2009, esto es muy útil para comparar, por ejemplo, si nosotros vemos un edificio, por ejemplo, este edificio, nosotros no estamos seguros si la foto del 40 es la que corresponde, si vemos, pueden ver, ¿ven que los patios se corresponden? Entonces, significa que este edificio, al menos, las plantas se mantienen en pie, quizás fue modificada la fachada, pero podemos ver esos detalles que se hacen mucho más simple con la transición. Hay muchos edificios que tienen el mismo autor, pero están ampliados, ¿sí? Esto nos permite ver claramente si el edificio ha sido ampliado o no. Perfecto. Bueno, otra cosa que tiene esto superior sobre el mapa interactivo, miren, entramos al mapa interactivo, ustedes ven que cuando venimos a la sección, como les mostramos en el programa anterior, si se lo perdieron, está disponible en YouTube, pero si venimos a imágenes y fotografías, vean que tenemos, 1940, 65, 78, 2004, 2006, y acá tenemos bastante seguido. Bueno, en el mapa del SS Plan, para arriba tenemos menos, no tenemos 2017, pero lo más interesante es que para abajo tenemos 37 y 29, esto no está en el mapa interactivo de la ciudad. La calidad de estos mapas es menor, porque las fotografías originales son menor, pero, acá podemos ver, aunque sea en menor calidad, pero tenemos una vista de 1937. Entonces, esto nos da una perspectiva sobre todo con cuadras, lo que es una propiedad en sí misma es difícil, pero una cuadra es más fácil de verla. Y acá lo que pueden ver también, el 29, ¿no? Entonces, esto te permite, si bien la calidad es mala, te permite ver diferentes cosas que se perdieron. Por ejemplo, en este caso, en el 29, todavía estaba construido el pabellón argentino. Entonces, si vamos acá a la plaza San Martín, podemos ver, aunque no en la mejor calidad, pero podemos ver la calle Falucho, la arquitectura de la calle Falucho, y el pabellón argentino, que eso no lo podemos ver en el mapa interactivo de la ciudad. Entonces, tener acceso al SS Plan, la verdad que les abre la puerta a un montón de información extra que no está tan al alcance de todo el mundo. Entonces, podemos ver en el 29, en el 37, ya vemos que la plaza está ampliada, y en la década del 40, y bueno, la otra más interesante, lo que es 65, no tiene muy buena calidad, pero el 78 es la misma que el mapa interactivo de la ciudad, pero de vuelta, lo que nos permite esta plataforma es tener un zoom mucho más grande, que no es menos cuando uno está mirando en el detalle y demás. Así que, interesante para tener a mano lo que es la Secretaría de Planificación. Volvamos, si es posible, al mapa interactivo de Buenos Aires, que esto es importante también para la gente de Basta de Molera, y Buenos Aires Perdida, y demás, estas son las herramientas que nos da el mapa interactivo de Buenos Aires, o sea, esto es de la ciudad, está dispuesto para todos, pero está pasando algo, y que es, uno podría apelar al acta de información, ¿no? de los actos públicos, que es lo siguiente, poner Rivadavia en 1955, en frente a tu casa, Rivadavia, Avenida Rivadavia, 1955. hay un problema últimamente con los, cuando uno va al lote, ¿sí? Si uno va al mapa interactivo y este, y vas al lote y cliqueas, a ver, yo te lo tengo que clickear, con el botón derecho, ¿ves? Podemos entrar donde dice más información, más información nos lleva a la información del lote, en este caso no aparece, pero en muchos lotes te muestra una fotografía de la fachada, bueno, esto es lo que les quiero mostrar, ¿qué pasa? Yo el otro día encontré en el mapa, en la planilla del arquitecto que está disponible en la Sociedad Central de Arquitectos, que el arquitecto Osmín Brugnes, un francés, había hecho una obra en Rivadavia en 1955. Cuando voy al mapa interactivo de Buenos Aires a ver si que en el 1940 o en la foto, en el mapa interactivo de Buenos Aires siempre había cinco fotos de fachadas que eran o cuatro fotos del de mil novecientos del dos mil mil novecientos mil novecientos dos mil dos mil tres y dos mil siete y la actual cinco o cuatro. ¿Qué pasa? Ahora están demoliendo y como ves ahí arriba en rosa, fíjate ya donde está esa parte, están poniendo como la la parcela englobada y nos ponen más fotos. Lo que es un problema porque a vos te están negando la información que estaba antes que eran las cinco fotos anteriores. O sea, todo bien que ahora ya no esté, pero no me quite las fotos anteriores. Eso es lo que me parece muy raro y que no está bueno porque se está perdiendo. Acá pueden ver en el lote contiguo tenemos las fotos del noventa y siete y del dos mil cinco. Como unificaron los lotes, eliminan las fotografías y toda la información de los diferentes lotes individuales como está siendo unificado para un mismo proyecto. Entonces eso no está bien porque tendrían que poner, dejar así la foto del demolido de última para que la gente sepa y dejar la historia si no están borrando la historia del solar. Otra cosa, además, bueno, a pesar de eso en la mayoría de los lugares tenemos tenemos las fotografías que nos permiten ver diferentes momentos. Por ejemplo, tenemos esto principalmente las tomas son entre el noventa y siete y el dos mil siete y dos mil catorce quince. O pueden ver acá el dos mil cinco y noventa y siete. La mayoría de los lotes acá tienen dos fotos. Pero que también tiene interesante, si ustedes bajan acá, tiene mucha información catastral que les va a permitir ver detalles como, por ejemplo, los frentes de los lotes, el fondo, la superficie cubierta. Esto puede parecer menor, pero a la hora de investigar ayuda mucho porque, por ejemplo, hemos encontrado ciertos planos que hemos logrado identificarlos solamente por el tamaño del lote. Y al tener el tamaño del lote nos permite esta herramienta con exactitud ver cuál es. Y otra cosa importante es que tiene la numeración original al final. Tiene todas las puertas. Lo que ven acá significa que nosotros estamos acostumbrados a decir una sola dirección por cada lote, por el lugar donde vas. Pero ahí pueden haber, por ejemplo, un local y un acceso a los departamentos. O un garage. O un garage. Eso tiene dos numeraciones diferentes. Entonces, por ejemplo, nos ha ocurrido de que una publicidad tenía una dirección y esa dirección ya no existe. Porque ese local dejó de existir y solo quedó la dirección de la serie de departamentos. Entonces, acá lo que pueden ver es, por ejemplo, Rivadavia 1923 es Rivadavia 1923 pero también es 1927. 1923 es la vivienda, 1927 es el local. Entonces, esto es muy importante a la hora de determinar las direcciones. Y otro detalle menor quizás, pero que sirve también para investigar, abajo, en datos útiles, te dice en qué barrio está. Entonces, eso siempre es un problema cuando uno lo está ubicando porque uno de memoria piensa, por ejemplo, el barrio Congreso, por ejemplo, no existe. el barrio 11 no existe y el barrio norte tampoco existe. Y otra cosa, por ejemplo, es que la feria de Santelmo está en mitad en Santelmo y mitad en Montserrat. Santelmo se comió a Montserrat por una cuestión marquetinera pero básicamente todo el mundo dice que todo lo que está para el sur de la Plaza de Mayo es Santelmo cuando prácticamente arranca en Chile y más arriba en Independencia. Pero bueno, la verdad que creo que estas herramientas son importantes que las conozcan y las sepan usar porque la verdad que les suma bastante a la hora de si ustedes están investigando algo esto la verdad que ayuda un montón. Acá está diciendo Julio Julio Prieto nos dice que para ampliar los planos uno también puede usar la lupa en Google Chrome que yo la tengo yo acá tengo otro sistema pero bueno eso es control y la rueda del mouse pero no es tan cómodo yo lo he usado pero por ejemplo ven acá tienen el mapa del 40K este es el zoom máximo que me permite y si yo uso la lupa me agranda todo esto al menos a mí yo tuve siempre este problema lo cual es bastante molesto en cambio usando ese plan ustedes pueden tener mayor zoom ese es el famoso escroleo el famoso escroleo así que es importante como les decía máximo para todas las cuentas de Instagram que está faltando yo creo que hay muchísimas cuentas de Instagram por suerte de la ciudad pero está faltando alguien que se dé cuenta que está en el mapa interactivo de Buenos Aires y que están las fotos del 40 para publicar las manzanas y las pueden comparar con la actual y anterior y realmente se encuentran realmente los dibujos que hay de los planos de los edificios o como han sido mutilados o como hay cosas en el medio de las manzanas es muy interesante ver ese cambio esa transparencia que tiene ese plan pero volcada en una cuenta de Instagram acá me pregunta también Julio Prieto me pregunta si hay esto está disponible para la provincia que yo sepa no lamentablemente si ustedes las tomas originales ven de provincia solo tenemos pequeñas cositas que lograron que se pasaron es más fíjense que acá estamos viendo cerca de lo que es Puente de la Noria como acá terminaba Capital siguiendo el Riachuelo no tomaron fotos de esta punta porque esto que ven acá pasó a ser Capital años más tarde entonces ni se molestaron en sacar la foto como ven acá sacaron un poco de la foto ya estaba la rectificación en los 40 pero queda muy poco porque la verdad no tengo sabido que la municipalidad de Avellaneda o de otros lugares de la provincia hayan creado fotos aéreas probablemente ahora sí ahora son mucho más fáciles pero bueno en los 20 en adelante Buenos Aires lo hizo y no tengo ninguna constancia de que haya algo en provincia realmente la deuda que tiene provincia con el patrimonio es tremenda son muy pocas las cosas que se pueden conocer hay un patrimonio riquísimo en la provincia hay un montón de estancias siempre le recomendamos a todas las cuentas de YouTube que se llaman Urbex Urbex es un código internacional de exploración urbana donde se meten a lugares peligrosos donde normalmente no revelan los lugares donde se han metido justamente porque tratan de evitar la mayor depredación y que alguien tenga un accidente y se caiga en lugares que normalmente tienen el sótano inundado o las escaleras que no han sido vendidas de madera están en pésimo estado y son peligrosos pero bajo el código de Urbex van a tener exploraciones urbanas en estancias en paracetes en yató en cementerios realmente es muy importante no solamente el cementerio de Chacarita el cementerio de Avellaneda también y varios palacios tenemos por ejemplo en Buenos Aires todavía casas muy importantes que no se Beiró fue creo que vicepresidente electo no llegó falleció antes de asumir y está la casa del Devoto todavía en pie y muy muy castigada pero bueno son cosas que no se deciden a protegerse es importante también en la página del CDIAP que está la página de lo que el viejo Nave que ahora es la agencia de bienes del Estado recuerden que hay muchísimos bienes que pasan al Estado y que después son canjeables o sea eso el Estado puede vender esas cosas para pagar otras cosas acá el Estado porteño lo hizo por ejemplo para comprar la casa de Liniers la casa de Liniers estaba la casa de los Estrada que eran parientes y la vieja la vieja editorial que estaba por el lado de de Defensa bueno eso vendieron un par de departamentos y pudieron comprar la o sea no expropiarla sino comprarla la casa de de Estrada y la casa de Liniers ¿Vamos con Instamar? Vamos a con Instamar entonces al final creo que más que lo primero que hay que hablar de Instamar al final de la página es el crédito para Carlos May creo que Carlos mientras lo compartís al final de todo creo que dice ahí no sé si es justamente bueno pero Carlos May es uno de los factotum de este lugar que realmente es para mí el mejor sitio lejos en castellano de historia naval y de historia y arqueología marítima realmente es impactante esto es un vocabulario específico pero para que tengan una idea por si lo leen y no lo conocen la palabra cuando un barco se hunde el casco pasa a ser instantáneamente el pecio ¿sí? entonces por ejemplo si alguien fuese a encontrar el belgrano por ejemplo encontraría ya hablaría del pecio del belgrano el pecio del titanio el pecio del grafespí es el nombre que se le otorga al casco una vez que está hundido bueno lo que tiene Instamar como pueden ver la cantidad de data e información es enorme tiene desde planos para modelismo muchas cosas internacionales arqueología marina archivos fotográficos eso es lo la parte del archivo fotográfico es lo que más nos interesa puntualmente a gente como Machado o como yo pero pueden ustedes después les recomendamos que se metan y empiecen a buscar ustedes toquen todo métanse a exploren todos los links porque nunca saben estas cosas que ustedes están viendo nosotros las encontramos metiendo dedos buscando sin miedo pero por ejemplo acá vemos los archivos fotográficos que tienen por ejemplo uno de los archivos fotográficos más famosos que publicaron y que publicó esta mar por ejemplo fueron las fotos de la colección de la familia Borra esto prácticamente estoy seguro que todos los que están presentes vieron alguna vez alguna de estas fotos bueno acá como pueden ver tiene toda la historia y Borra fue un hombre que se subieron a un avión estamos hablando mediados de la década del 20 y salieron a tomar fotografías aéreas entonces por ejemplo veamos los aviones con los que ellos trabajaban miren lo que eran estos aviones que eran tela que eran un poco de metal y madera una tremendamente endebles era realmente peligroso hacer estos viajes eran pioneros de la aviación como pudo haber sido Newbery Roland Garros Roland Garros exactamente eran gente que se estaba jugando Sainz Superi Sainz Superi se estaban jugando Jean Mermont ahí está los tiene a todos pero ellos se estaban jugando la vida y logran tomar fotos como estas que estoy seguro que ahora que las ven van a decir ah sí yo vi esta foto pero no sabía de dónde era bueno viene de la colección de la familia Borra acá lo que están viendo por ejemplo el pabellón argentino lo que vimos hace poco en el mapa de planificación bueno acá tenemos pabellón argentino la plaza San Martín todo lo que se demolió acá tenemos plaza Lavalle por ejemplo el colegio Roca el teatro Colón tribunales el mirador Mazué toda esta parte que ustedes ven acá esto se demolió para abrir la tercera cuadra de Lavalle el puerto acá tenemos la aduana y la verdad que estas fotos tienen una nos dan una visión única porque no estamos acostumbrados a ver la ciudad desde aviones y esto por ejemplo a nosotros como investigadores nos ha ayudado de una forma enorme porque podemos empezar a ver aunque sea detalles de esa época nosotros somos tenemos amigos obsesivos como Esteban Guerri ahí tenés un caso típico de una investigación del licenciado Pablo Chiesa de Pablito Chiesa que ahí abajo con una de las casas de Alzado Unzue creo que era de los Unzue que está justamente ahí y que es el único lugar donde lo vio o sea que esta foto es fundamental para su investigación y lo que hay que mencionar también de de la colección Borras Broiseit porque en realidad son dos si creo no sé si Borras era el piloto o el no me acuerdo puede ser los dos acá está Broiseit y Borra exactamente Broiseit y Borra no solamente hay que destacar el trabajo sino la generosidad ¿por qué? porque entregaron la colección sin Sergio Gómez dice que es la de Saturnino Unzue la casa exactamente Saturnino gracias Sergio como les decía lo importante es la generosidad la generosidad de Broiseit Borra que entregan un material en alta calidad porque si expliquías están en alta algunos o sea varios están bastante igualmente si a ustedes a mí me pasó de tener que pedirles una foto está el mail acá tener que pedirles una foto en la máxima calidad que tenían disponibles y ellos lo único que te piden es que si vos la usas para alguna publicación o algo les des el crédito y les mandes una copia de lo que hagas pero no tiene marca de agua eso es impagable la verdad que fue un un desapego total al material entregarlo y miren miren simplemente lo que es el acceso y hay una enorme cantidad de fotografías de diferentes lugares no solamente el centro sino también por ejemplo otros barrios zona del riachuelo Palermo Belgrano por ejemplo el parque Saavedra la verdad que es un material impagable y esto es una sola de las cosas que hay dentro de esta mar o sea fíjense que acá con esto tranquilamente podríamos estar toda la hora que viene hablando una por una de cada una de las fotos que hay acá de solamente un apartado de todo lo que hay exactamente es un solo apartado la historia por ejemplo de de todas las navieras todas las compañías navieras que se les ocurran todas se han tomado el trabajo de documentarla Mianovic Holder Dodero todo está acá realmente es este un un lugar impactante con todo el material que tiene han cubierto como nadie la llegada de Campos Salles si este así que es uno de los grandes sitios istamar.com este triple W istamar con H punto com es uno de los grandes sitios de historia completamente esto en cualquier lado del mundo se tendría que pagar una membresía para entrar porque realmente la cantidad de material y sepan que la gran mayoría de todas estas fotos terminan muchas veces en grupos de Facebook o de Instagram que no dan el crédito que corresponde y por eso nos pareció tan importante salir a dar hablar de este tipo de páginas hacerles llegar a ustedes para que también ustedes puedan entrar y ver la información porque muchas veces les cae una sola foto y por ahí se quedan maravillados y tienen disponibles a un clic en toda la colección completa claramente son gente de mar solo el que ha estado alguna vez en el medio de un océano en un barco que no es ni más ni menos que 100 por 20 metros y estás en la nada misma y nadie va a llegar ayudarte puede tener ese concepto de la solidaridad y la discusión de todo lo que es y más a un país donde la navegación fue tan importante como es Argentina con los puertos naturales que tiene y que sin embargo no tenemos una marina mercante a nivel mundial como deberíamos tener pero realmente es interesante porque también tenés podés aprender muchísimo sobre barcos sobre los nombres de cada uno de los pesqueros creo que está la historia también de la mala de la Royal Steam Company que le decían la mala Royal que era una de las la gran hoy por hoy cuando ustedes ven ahí cuando van pasando por el puerto y ven los contenedores que dicen Merck que dicen las grandes empresas siguen teniendo la misma línea comercial que eso se compraba si se compraba la línea comercial y tenían la exclusividad para transportarla porque era la mejor manera de llegar acá y acá Mercedes Canobi nos suma que es un excelente lugar para buscar sobre inmigración y también que relata casos de siniestros marítimos tenemos varios hundimientos importantes como el de la princesa Mafalda por ejemplo que fue realmente familiares de mi novia fallecieron en el hundimiento y después estaba el que se hundió en Ushuaia ¿cómo se llamaba? me va a ayudar el público hay uno muy importante hay un famoso sí, sí, sí que he visto muchas fotos la expedición de Nordendorf también la famosa expedición que eso también se podría hacer una película tranquilamente pero como nos tocó en este lado en el sur no la van a hacer pero también da para películas de Hollywood bueno todos los de Graf Spee por supuesto hay un montón de información y aparte tienen hasta las fotos de los barcos realmente han conseguido un material importante no sé si tienen una sección de maquetismo no te puede gustar el mar sin que termines haciendo la maqueta te lo tenés que llevar con vos bueno también queríamos contarles ya algunos están al tanto pero queríamos mostrarles la revista estamos muy contentos finalmente hemos conseguido el físico de la revista Lugares esta se publicó este mes y la verdad que estamos muy orgullosos con Alejandro porque Soledad Gil la directora de la revista nos pidió que participáramos y nos pidió escribir dos notas a cada uno así que una de esas notas ya está disponible en internet un adelanto un poquitito más para atrás ahí está perfecto este acá Silvia Platini nos felicita dice que ya la compró hubo varios que la lograron conseguirla y les paso ah mirá ahí está me parece el que se hundió en Usovia fue el Monte Cervantes excelente Mercedes ese era el que tenía en mente y les voy a pasar el link a una de las notas este que salió publicada en la Nación Online ahí está ahí les voy a pasar el link ahí les estoy pasando el link para que la lean después estoy muy contento porque esa fue la escribí yo así que acá Vivir Buenos Aires dice Ale que no la pudo conseguir sabemos de mucha gente que no consiguió la revista lamentablemente es una edición especial y se hicieron la mayoría llegan por suscripción pero lamentablemente yo todavía no pude conseguir la mía así que estoy contento de que Ale pudo comprar la suya así que esta es la segunda vez que llegamos a las revistas lugares acá está la del año pasado donde Alejandro publicó así que nada queríamos comentarlo porque es un logro muy grande para nosotros que venimos desde un lugar no somos yo soy académico como soy licenciado en ciencias políticas pero no no me dedico a la historia profesionalmente al menos no lo hacía en mi formación y Ale ha sido un autodidacta en el tema y llegar a que nos publique en una revista con la revista Lugares es todo un testimonio de la fuerza y la pujanza que nos lleva a seguir creando lugares no lo había visto a seguir creando lugares de difusión de lo importante que es comentarles a ustedes porque no solamente basta con hacer una página sino que hay que comunicarla independientemente más allá de los textos y de la investigación tiene fotos inéditas nosotros mismos cuando nos mandaban para corregir a ver si faltaba algún detalle o algo que nos mirar porque siempre cuatro ojos con lo que es la revisión de un texto sobre todo los propios bueno nada realmente la calidad de fotos que han conseguido Soledad Gil y su equipo realmente son muy interesantes sé que Adolfo Brodarich también colaboró Marcelo Caradona también es otro de los que también aportó texto y fotos la verdad que son muchísimos los compañeros del grupo nuestro de fanáticos de Buenos Aires y realmente tiene muy muy buenas y Susie Harrington también Susie Harrington que es descendiente de creo que del arquitecto Sauce se encargó de hacer una postilla sobre la residencia Cassey y la residencia Maguire así que bueno el Palacio Ortiz Basualdo el Palacio Bosch la residencia Saber de Alamas como ven la cantidad de materiales es infinito pero hay una imagen que me gustaría compartir con ustedes la verdad que yo cuando la vi hace un tiempo modelé en 3D lo que era esto esto es el ingreso a la exposición de transporte terrestre lo que hoy es el el cuartel del regimiento es Patricios ¿no? Sí del regimiento Patricios y la verdad que esta foto la me me pareció increíble porque después de haberlo modelado en 3D al al edificio poder verlo en tanto detalle porque no me lo esperaba y esas fotos yo las había visto en muy baja calidad y cuando las vi en alta calidad realmente fue increíble acérquense a los si están en auto a los kioscos del sur ¿sí? los kioscos del sur en once yo lo he visto en el kiosco al menos el sábado pasado estaba todavía hay gente que la ha conseguido que me llama y me avisa que la consiguió y demás así que seguramente en zona norte es más difícil pero por once por constitución Mechi Canoy dice que en devoto todavía hay así que estamos como en la acá también Silvia Platini dice que la consiguió en Palermo así que estamos en la cacería de la revista dice que en el kiosco diario es de Scalabrini Ortiz y Santa Fe así que corriendo por si quedó alguna todavía yo la vi en 24 de noviembre y Rivadavia y en Catamarca y Rivadavia ahí estaban pero normalmente en los barrios del sur o del barrio del centro que todavía no está tan habitado debido a la actividad comercial todo lo que es del sector público todavía no ha vuelto a full así que todavía donde hay kioscos y todavía no hay tanto flujo de gente si realmente hay uno o dos ejemplares como dice acá Rodolfo Seide así que que nada todavía están a tiempo queríamos abrir a preguntas si alguno tiene alguna pregunta algo que quiera que quiera hacer así la la compartimos y hablamos cualquier cosa si alguna vez se preguntan che por qué esto es así o esto es esa o cómo puedo conseguir cierto material vayan por el chat nos escriben si lo sabemos lo respondemos y si no los mandamos con quien creamos que lo puede saber en la provincia el archivo Levene ahora también está en internet y está este asociándose con la nueva administración del archivo general de la acción así que es una nueva fuente para para pero está en la provincia el archivo Levene de la provincia es el nuevo uno de los nuevos lugares que yo veo que en Instagram al menos se está haciendo bastante ruido también queríamos decirle a ustedes así como nosotros descubrimos mucho material estoy seguro que ustedes también tienen mucho material de su lado así que si ustedes quieren compartir alguna página que hayan visto que les guste interesante siéntanse libres porque esto siempre decimos esto es un camino de ida y vuelta nosotros hemos descubierto un montón de cosas mira acá dice Julio Prieto dice que el Ministerio de Infraestructura de la Plata publica fotos en alta calidad las publica Julio en Instagram o es alguna otra fuente mientras tanto sigo buscando el de BNV o el Instagram pero no veo que tengan página lamentablemente hay muchos archivos todavía que no han dado el paso para que no han dado el paso para digitalizar desde el todo irónicamente el AGN es uno que todavía estamos esperando que tenga un catálogo digital les quiero comentar también es importante que por suerte empiezan a abrir de a poquito los bares hay un bar notable en Esmeralda y Paraguay que es el Saint Moritz seguramente más de ustedes lo tienen y es interesante porque en algún momento había una iniciativa del gobierno de la ciudad de poner pequeñas bibliotecas no sé si lo conocen al Saint Moritz bueno en el Saint Moritz tiene la característica que tienen todos los anales de arquitectura de la colección del centro de Mario Bustiaso son trabajos importantísimos académicos muy interesantes y están todos los libros en ese bar o sea tranquilamente ustedes pueden ir a tomarse una serie de domingos y peinar cada uno de los lugares hoy que la mayoría de las bibliotecas están cerradas los museos tímidamente hoy vi en Instagram un aviso del gobierno de la ciudad que empiezan con un protocolo pero bueno el Saint Moritz como les decía el Instituto de Investigaciones Arquitectónicas Mario Bustiaso que era el sobrino nieto de Bustiaso fue importantísimo Mario es el creador de la Comisión Nacional de Monumentos que ahora tenía tanta polémica porque la querían correr del lugar donde estaba que fue la ampliación justamente del Cabildo durante 60 años justo ahora estaban cumpliendo 60 años o 70 años habían estado funcionando ahí ahora el gobierno nacional los quiere correr pero el punto es que justamente estos anales de arquitectura son excelentes tienen muy buenas investigaciones y en mi caso estoy siguiendo la obra en este momento de un ingeniero francés el ingeniero Bertres que hizo por ejemplo la Catedral de Salta tuvo mucha participación en Bolivia y el material que encontré ahí no está en ningún lado y aparte está en papel no está digitalizado o sea que si no lo ven en el bar Saint Moritz no lo pueden ver bueno acá Julio Preto me comentaba que las fotos del Ministerio de Infraestructura están en Facebook voy a dejar el link en voy a dejar el link en el en el archivo perdón en el chat lo mandé por privado ahí está ahí les estoy dejando el link y bueno acá nos están pasando buenos datos la verdad que antes que nada Alfredo Dentes pregunta sobre si hay algún relevamiento sobre los murales del sufte hay un libro yo sé que hay un libro sobre relevamiento recuerdo haberlo visto en la biblioteca del museo de la ciudad no recuerdo quién lo hizo pero recuerdo que es en los 90 hubo en los 90 cerca del 92 cuando fue la refacción de la plaza de la avenida de mayo hubo mucha plata de los españoles para por el tema de los 500 años del descubrimiento de América y estoy seguro que es el libro de relevamiento apareció en ese momento bueno otra cosa que hay que consignar que hay que ver cuando vuelve a abrir pero siempre recuerden que es muy importante la colección de ediciones de la ciudad que están en el viejo edificio de Gainsa y Agote ahí donde estaba el edificio a la prensa en el 575 de la avenida de mayo que bueno hay muchísimos libros en este caso creo que tengo uno exactamente por ejemplo de las invasiones inglesas ese lo venden muy barato es un chiste es un café de un café con media media luna hay muchas obras una vez sorteamos un libro en una de las caminatas que es justamente un libro sobre San Telmo pero hay muchas publicaciones de barrios con pequeños con pequeños relevamientos y son libros que se pueden adquirir a buen precio hoy conseguí algo de la plata que quería mostrar sí la revista Suma es otra otra gran revista la revista Suma en este caso se pueden conseguir a 60 pesos un chiste ni un kilo de papa comprar con 60 pesos y después hoy conseguí el libro del patrimonio de la plata sí realmente es del centro de comunicación y fundación SEPA es de octubre del 2003 la verdad un dibujo medio exágeno pero bueno de la fundación SEPA de Rubén Pessy este y vamos a verlo lo acabo de comprar pero es un con prólogo de Félix Luna este para ver recuerden que la ciudad está embuida con la idea de tener ahora en la presentación como para que la ciudad sea patrimonio de la humanidad junto con la plata ¿sí? pasa que bueno es tanta la destrucción de Buenos Aires que les está costando un poco este lo que les digo siempre releven todas las esquinas aquellos que están relevando releven todas las esquinas porque bueno el nuevo código va a permitir que se demuelan las esquinas lamentablemente no puedo encontrar el libro Alfredo así que voy a voy a ver si logro encontrar más información después Marcelo de Biase nos pasa openlibrary.org y ajira.com.ar donde dice que hay muchos libros antiguos disponibles y que hay archivos de revistas argentinas así que la verdad no conocía las páginas las voy a chequear muchas gracias muchas gracias Marcelo y bueno seguimos viendo los mensajes si Marcelo de Biase dice que hay muchos libros digitalizados de la ciudad en la cuenta una de las cuentas de Buenos Aires ciudad en Instagram está subiendo está dejando los links a los libros digitales directamente así que eso es realmente muy interesante voy a buscar les voy a pasar el link también y dice Mercedes Canovic comenta que las bibliotecas de la ciudad están abriendo lentamente y solo para retirar libros previa reserva web así que bueno algo es algo a las circunstancias en un momento la biblioteca Galvez te daba un CD la biblioteca Galvez te daba un CD con fotos antiguas algunas estaban un poco movidas decía JJ Matijas pero bueno te daban gratis un CD con un montón de fotos digitalizadas pero bueno lo importante es que son muchísimos los repositorios Buenos Aires será macrocéfala será todo lo que quieran pero también es la ciudad que más información da en Mar del Plata tienen el museo Barili museo T Barili creo que es Eduardo T Barili me puedo equivocar pero seguro es el T y el apellido ese está en una casona también en un lindo chalet ahí hay bastantes libros sobre Mar del Plata es una de las fuentes documentales que yo fui a consultar cuando en algún veraneo me puse a relevar Mar del Plata y eso es algo a nivel Córdoba Carlos Page busquen los libros de Carlos Page Carlos Page es un gran investigador de toda la arquitectura pública de Córdoba va a tratar incluso él va a encontrar alguna que otra cosa de Tamburini muy interesante La Bahía Perdida para Bahía Blanca de Mario Midervino alguien que le mandé un par de fotos antiguas y no me agradeció pero así que yo cumplo en contar que hace un gran trabajo y que La Bahía Perdida es un gran blog ahí en La Bahía Perdida se pueden ver unas fotos antiguas de un edificio que hay en Donado y Chiclana que es un edificio de una compañía de seguro que era totalmente Arnubó era la cumbre del secesión bahiense y después Loar de Coisar un engendro total en Bahía Blanca así que realmente es importante La Bahía Perdida ahí está Miren Bahía Blanca Argentina Mario Midervino lo hace acá les dejo el link en el chat pónganle me la recomendó Alejandro Machado es un grópolis por eso ahora que la vamos a compartir para que la puedan ver entonces bueno ahí está Bahía Blanca va a ser justamente yo soy de Punta Alta 30 kilómetros al sur tenemos la pica eterna con Bahía Blanca pero seguramente en diciembre vamos a expandirnos para ser más federales y hablar un poco de Bahía Blanca que tiene un acervo cultural interesantísimo realmente porque tiene obras de Christoffersen porque tiene obras de Carlos Agote porque tiene obras hasta del modernismo con Vladimiro Acosta tiene fotos de Corti Poutaret que son un francés y un argentino que actuaron mucho en en la plata tienen obras de Guido Buffalini que es un italiano que hizo esa casa que tiene Atlantes que todos los seguidores de Cariátrica es Atlante seguramente al lado del Maipo del teatro Maipo este ahí está miren un edificio de UG eso es de un francés creo que ahí hasta le han puesto lo que le falta no si nos saca perdón la comparación de lo que perdió este y también hay edificio de Christoffersen y Gilbert lo que está mostrando ahora él es un edificio justamente de Christoffersen que fue Banco Nación y después fue la aduana este son realmente muy importantes edificios de Carlos Agote hay una réplica una réplica increíble porque Carlos Agote hacía el mismo banco para todos lados para el Banco Español que es ni más ni nada nada más ni nada menos que el edificio que perdimos en Reconquista y Perón ¿sí? allá todavía se puede ver incluso está con el vitro original no me dejaron sacar fotos pero son cosas muy interesantes ahí había un constructor que se llamaba Pagano que era muy importante y realmente fui al cementerio a relevar este verano último fui a relevar el hace poco hubo un gran incendio en el Banco Nación en el segundo Banco Nación que es gigantesco cuando ya la ciudad era importantísima es de Ochoa fue una de las tragedias del patrimonio del 2018 hubo un incendio tremendo tremendo en la sucursal del Banco Nación hubo gente de Punta Alta de Valladolaca que me escribía a cualquier hora para mostrarme esto yo no lo podía creer sabiendo que estoy muy fanático de los edificios me he contactado también con el descendiente de Ochoa que es un arquitecto que trabajaba con Medjar Thomas ¿sí? Charles Edvard Medjar Thomas era un arquitecto inglés que firmaba junto con el argentino y tienen una casa muy linda en pie todavía en la bajada de Cerrito ¿sí? cuando está justamente el pasaje para ir al el pasaje ese que está cerca de Hyatt bueno al lado a continuación de Lenguas Vivas ahí justamente hay un edificio un petit hotel muy lindo de Medjar Thomas y Ochoa bueno Mar del Plata del Ayer también Mar del Plata del Ayer es un blog espectacular Mar del Plata del Ayer es un laburo muy interesante este Mar del Plata ayer y ayer y ayer ayer y hoy sí o si no pone el pone fotos de familia del día de la capitana esto es espectacular estos grandes ligas es una idea muy interesante del diario marplatense creo que es la capital y el link es sí decime no pero para para decir acá para que lo digas técnicamente el link la capital mdp.com barra contenidos barra fotos de familia todo va a estar en el YouTube lo voy a poner los links va a estar en los comentarios de YouTube o sea que cuando abra la descripción del video ahí van a estar todos los links bueno como se decía el diario la capital de Mar del Plata se les ocurrió una idea bárbara que se llama fotos de familia entonces es una página que comparten todas las fotos que le mandan sus lectores bueno y ahí también hay una información bárbara sobre Mar del Plata o sea la gente se sacaba la gente que iba de veraneo hubo una época donde empezó a ser más popular Mar del Plata y todavía no la demolieron entonces un montón de gente se sacaba con la foto del edificio bueno detrás ¿no? entonces eso generó un tráfico de fotos impactante que hay más de 8000 fotos o 9000 están todas codificadas y lo interesante es que hay dos o tres tipos que saben una barbaridad y te van marcando una y una las fotos y te dicen bueno esta foto aparece también este edificio aparece en tal foto entonces te da la posibilidad de tener un ángulo tienen fotos deliciosas por ejemplo de las más conocidas por supuesto el presidente Alvear con una malla y una bata en pleno Mar del Plata también tienen muchísimas fotos de lo que fue el incendio del edificio creo que se llamaba Club Mar del Plata que era un edificio de Carlos Agote y de toda la demolición muchísimas de la demolición de la recogida como pueden ver la gente va dejando comentarios en todos los casos sumando datos la verdad es algo de lo que nos hubiera gustado poder hacer algo similar acá en Buenos Aires con los edificios la arquitectura acá Gerardo Granís dice periodista y puntaltense bueno hacemos una nota es como la gran nota que me hizo Fernando Quiroga que fue otra de las alegrías de la semana bueno ahí están mostrando una gran obra del arquitecto ahí en fotos de familia están mostrando una gran obra de un arquitecto francés que es el mismo de la Candelaria que realmente tiene una obra espectacular Fabré Albert Fabré así que bueno a la Nice estamos a la orden acá para un directo miren lo que hacen esas fotos esas fotos son de la GN y realmente son impactantes lo que se puede ver en este sitio estamos transmitiendo en Instagram en Zoom en todos lados en Facebook pero bueno fotos de familia también es otra gran herramienta miren lo que era la playa de los ingleses y cada uno de los de los chalets realmente es impactante para que vean que el patrimonio vende el patrimonio vende el patrimonio es algo muy interesante el patrimonio genera recursos lo prueban cada una de las noches en los museos que cada vez más gente los Open 24 hubo edificios que tuvieron dos mil visitas en este Open 48 este Open 24 son los los kiosos este el Open 48 realmente hubo dos mil tres mil visitas en algunos edificios pese a que la gente no pudo salir lo hicieron en la pandemia dura en la cuarentena dura y realmente fue muy muy interesante muy importante todo lo que se hizo claro lo importante siempre es recordar que defender el patrimonio en parte también es defender hay que defenderlo de una forma racional no pidiendo conservar todo pero tratar de hacer una conservación inteligente porque justamente si a Buenos Aires fuera una ciudad toda cuadrada y sin todos los edificios que se pueden ver en otros lugares del mundo no vendría nadie por lo arquitectónico y lo arquitectónico es algo que atrae Buenos Aires es una ciudad única a un nivel de sus edificios y su arquitectura y es importante conservar eso incluso desde un lugar netamente egoísta desde el lugar de bueno los ingresos que puede generar eso no solamente ya dejando incluso de lado lo cultural y demás que es algo que para nosotros vale pero para mucha gente no y la verdad que por suerte podemos decir que en los últimos años si bien se ha demolido mucho y se ha perdido por suerte hay un cierto cambio en algunas mentalidades y hay gente en Instagram que está haciendo muchos jóvenes 37 como si fuera un viejo ya pero gente 10 años menor que ya está entusiasmada y está metido y está haciendo diferentes trabajos como bueno Buenos Aires Perdida Buenos Aires Demolida Fachadas de Buenos Aires Click Buenos Aires yo no me las acuerdo BA Buenos Aires Arquitectura de Buenos Aires Buenos Aires Arquitectura hay de todo José Díaz Vélez es un pibe que la verdad que no sé cuánta vida tiene creo que son 6 6 personas a la vez porque realmente genera muchísimo contenido en Instagram muchísimas encuestas entienden claramente cómo se maneja la red social y muchos antes y después muchos antes y después con la pero con exacto exactamente el ángulo donde hay que mostrar la foto realmente Fofanov hay un tal Alexis Fofanov que no sé si realmente es un seudónimo o es un ruso realmente que está aquí en la Argentina que se caracteriza por un blanco y negro increíble con una profundidad muy buena una de las una de las cuentas también muy interesantes que hay ahora pero hay una explosión hay más o menos unas 30 cuentas hay Dan Buenos Aires también que es de Diana una mujer que hace muchísimos años que está en el patrimonio tuve la suerte de conocerla ahí en el Museo Roca cuando el arquitecto ya desaparecido Luigi Romo hacía sus tertulias y que te entregaba tres hojitas así impresas y te invitaba a tomar café por una módica suma que fueron las charlas un poco que inspiraron hacer las charlas que yo también después hice en mi casa y la verdad que bueno muchísimas cuentas la gran de Great White Hope la gran esperanza blanca como dicen en el boxeo son estas cuentas que van a pervivir con este sistema de que llega muchísima gente blogger lamentablemente lo digo para mí que puse 3.600 edificios en internet tengo el reconocimiento de varios de estas nuevas cuentas de estos nuevos instagramers pero los blogueros estamos quedando muy atrás debido a la tecnología y a las guerras que hay entre empresas nos dieron una herramienta gratis y así también nos la sacaron lo que Google da Google Quinta otra cuenta importante a tener en cuenta es Argentina Color de nuestro amigo Fernando Purundarena que es un muchacho que empezó a colorear fotos con inteligencia artificial y la verdad que fue una explosión salió por todos lados en la nación salió en Clarín en todos los diarios Página 12 la verdad que es un privilegio que incluso él dio una charla con nosotros que está disponible así que es un privilegio realmente tratar con toda esta gente no sé si alguno tiene alguna otra pregunta creo que ya vamos cerrando por hoy Gerardo Aranís me dice directo o nos juntamos por acá por Palermo yo todavía no salgo mucho porque soy población de Riel así que hablemos por privado hablemos por privado y arreglamos alguna notita interesante sigue estando online la nota que me hicieron de Infobae sobre este descubrimiento que les contamos para los que estuvieron en la otra charla no sé si hay más gente algunos se habrán sumado obviamente pero uno de los últimos descubrimientos que hice fue un edificio que estaba en Almagro y que fue encontrado está en Infobae en la nota y también hicieron la nota en Radio Continental que básicamente era un edificio del Palacio Muñiz que no sabíamos de quién era hace muchísimos años que queríamos saber de quién era y a partir de una pequeña investigación de un dato que aportó Esteban Guerri sobre un recorte de diario empecé a hacer la investigación y dije bueno voy a probar en Normandía no puede ser tan grande y me metí en tenía el dato justamente de que la casa estaba en Truville Surmer y me puse a investigar con el Google Street View y aunque parezca mentira encontré la casa a los 7 minutos de estar dando vueltas por el Google Street View encontré la casa y bueno la historia es muy interesante porque la casa sigue en pie o sea la original fue hecha en 1870 y sigue en pie con 150 años y sigue siendo una de las casas más bonitas de la costa de Truville Surmer y bueno la nuestra la demolimos que también tiene una historia muy interesante ahí está colgando el link para están los links a la nota y a la entrevista Radio Continental para el que quiera todos los detalles córrela un poquito y con eso me pasa que les dejo el link porque no le vamos a poner todo pero bueno básicamente fue eso que encontramos la foto así exactamente igual o sea es muy fuerte hay muchas obras francesas en Buenos Aires sabemos ayer mostrábamos en la charla de Ford Ullarric justamente que había una partes del Museo del Caballo vivo del Museo vivo del Caballo pero nunca habíamos encontrado una casa que sea exactamente igual así que bueno el punto es haber encontrado la misma construcción en otro lado de París así que en otro lado del mundo así que fue muy interesante y también colaboró el gran periodista de pesca Néstor Saavedra con una foto también del remate acá pueden ver el edificio en Francia así es como lo encontré el edificio en Normandía y arriba de todo teníamos el edificio acá una una locura así que que bueno me parece que con eso vamos cerrando a las preguntas lo que dice con el tema de los links va a estar todo en el este video lo vamos a subir a YouTube y los links van a estar en la descripción del video ustedes cuando hagan clic en la descripción ahí van a estar todos los links que les dimos hoy para que no se los tengan que anotar no tengan que correr así que los van a poder encontrar ahí lo mismo para la gente de Instagram pueden ver toda la conversación por ese lado así que bueno les agradecemos a todos habernos acompañado hoy esta tarde ¿qué más quieren? les damos todo una hoja de empanada pueden mandar sí pero ahora un placer que nos acompañe la verdad que 30 o 40 personas pasen una tarde escuchándonos a nosotros la verdad que nos llena de orgullo así que les agradecemos a todos bueno muchas gracias a todos sus comentarios gracias Julio Alicia Carla la verdad son tantos que no le hacemos a leerlos todos así que les agradecemos muchísimo a todos esperamos que hayan pasado un gran rato que los datos les sirvan ya sea para sus propias investigaciones o para para jugar para meterse ver un poco las fotos divertirse con el material porque a fin de cuentas esto es todo un gran juego todo sí siempre digo que es como recuperar esa cosa muy 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 varonil de los 13 años de los tipo de hacerse de Indiana Jones pero ahora a través del Google Street somos Indiana Jones 3.0 estamos digitalizados así que bueno les agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos ah me olvidaba el chivo del mes arrancamos el mes venimos con no voy a nombrarles todas las charlas esto ya está disponible pero entren en hdark.com ahí van a encontrar todas las charlas que tenemos para el mes vamos a hablar sobre el hospital Durán vamos a hablar sobre la torre Interama vamos a hablar sobre arquitectura francesa de Uruguay exactamente teatros argentinos Prince y Rassenhofer Bustillo sí con Bustillo vamos a terminar la charla que no pudo dar Reich porque Naube se tomó todo el tiempo y la verdad que daba para hacerlo hablar más pero pero bueno ah sí Silvia Platini nos recuerda vamos a tener otra charla sobre La Plata sobre su fundación ya no tanto enfocada en lo mazónico sino más bien en la fundación de la ciudad así que nada bueno vamos a tener ya dije el hospital Durán así que los invitamos a que se anoten no se olviden esta primera semana es tienen descuentos si compran más de cuatro entradas la entrada individual queda 120 pesos así que nada están invitados acompañarnos un mes más la verdad que de vuelta nos sentimos privilegiados de que de que nos acompañen los expositores están muy contentos de las respuestas que han tenido hay muchos que me acuerdo ah y Lutovic un gran amigo nuestro que al principio estaba en duda si no quería no sabía y ya este mes hace su tercera charla sobre modernidad así que este nada está todo el mundo muy contento con esto que está haciendo y creo que ustedes también como público así que les agradecemos su su presencia nos todo lo que necesitamos va a saber que vamos por un buen camino así que nada nos esperamos el fin de que viene y espero que tengan una excelente semana que no nos esperamos y nos esperamos y nos esperamos